La construcción del aeropuerto debe convertirse en un referente, los ojos del mundo están puestos en la gestión, y en la exitosa conclusión de este aeropuerto. México no puede fallar en este proceso, advirtió José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. A un par de días del inicio de la consulta ciudadana para definir el futuro del nuevo aeropuerto, dijo que buscará una casilla cercana a Polanco para emitir su voto, aunque dijo que será secreto. Finanzas en conferencia de prensa para presentar el tercer informe de avances sobre el desarrollo del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, aseguró que el organismo que dirige no ha intervenido en el proceso de la ubicación de la terminal, pero los inversionistas se mantienen al pendiente para conocer lo que ocurre con este proyecto por el que se emitieron bonos por 7.600 millones de dólares. Los inversionistas no invirtieron su dinero para hacer un aeropuerto, lo invirtieron para hacer ese aeropuerto, enfatizó.Gurría Treviño señaló que la decisión de los ciudadanos, cualquiera que sea, debe ser tomada con base en los argumentos financieros, técnicos, de costos y políticos, al tiempo que destacó que los procesos de licitación de la obra fueron totalmente transparentes, en la obra más compleja de este sexenio. El 88% del valor de los contratos se hizo por licitación, en lugar de la adjudicación directa. El promedio de asignación por licitación internacional es de 72%. Es motivo de transparencia y tranquilidad. Se han firmado 461 contratos, todos están publicados bajo el estándar de datos para contrataciones abiertas, incluso se han presentado como ejemplo de buenas prácticas internacionales, afirmó.